La Ciudad Luz brillará con el talento de los estudiantes Arnovis Dalmero, Natalia Linares, Evelis Aguilar y el entrenador Martín Suárez, la cuota de la Universidad del Magdalena en los Juegos Olímpicos París 2024, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. Ya estamos en concentración, aquí es donde estamos entrenando, haciendo todo el tema psicológico, preparándonos, y estamos teniendo unas que otras evaluaciones, ya como han visto, hemos ido a Budapest, a Hungría, y también fuimos en un meeting con la Liga de Diamantes. Ahora mismo estamos aquí en París, compitiendo, estamos entrenando, estamos adaptándonos al ambiente, al clima. Los atletas y el entrenador ya se encuentran en la capital de Francia, luego de participar en las diferentes competencias del ciclo olímpico a nivel nacional e internacional. Ellos están listos para alcanzar la gloria, no solo para Colombia, sino dejar en alto el nombre de la alma mater. El hecho de que estemos aquí logrando este objetivo, cuando estamos cursando todavía la carrera universitaria, significa que estamos haciendo bien el proceso, estamos haciendo bien la profesional del deporte y ya estamos en los modos olímpicos. Para mí la Universidad de Magdalena ha sido muy importante, la verdad nos ha mantenido centrados y nos ha ayudado para convertirme y llevarme en este camino del olímpico. En mi carrera deportiva tengo dos vidas y la Universidad de Magdalena me ha ayudado a tener esas dos vidas, la de estudiante y deportista. La universidad ha aportado un papel muy importante porque más allá de nosotros deportistas, somos estudiantes, somos personas, entonces uno siempre quiere crecer a nivel profesional también, claro. La participación de los miembros de Unimagdalena en los Juegos Olímpicos se enmarca en ese compromiso institucional de seguir apoyando el desarrollo del deporte y la formación integral a través de la creación de programas académicos que han sido impulsados por el rector Pablo Veras a la sala.